Estas son las imágenes del alojamiento donde un hombre mayor intentó abusar sexualmente de una menor de edad. Vamos a conocer hoy todos los detalles a propósito de este tema porque miren, este es el hombre que además de todo por segunda vez intentó cometer este delito. Ha sido aprendido, ha sido capturado por la policía prácticamente en el lugar de los hechos. Hay varios temas que hay que hablar en este delito que se había intentado cometer. Por ejemplo, el tema de seguridad en los alojamientos, ¿por qué permiten que ingresen menores de edad? Por un lado, el tema de los padres que no saben dónde están sus hijas, sus hijos. Y este hombre que lógicamente ya debería estar recluido por haber intentado violar y en primera instancia a una menor de edad. Estamos con la capitán Gaby Coca con quien vamos a ampliar este tema. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Mania, gracias por la invitación. Cuéntenos por favor, ¿qué pasó en este caso? Bueno, el día de ayer a las de la tarde recibimos una denuncia de una recepcionista de alojamiento quien indica que una persona de 46 años habría intentado más bien ingresar a un alejamiento con una menor de 13 años de edad. Esa situación ha llamado la atención y a partir de la identificación y determinar la relación de parentesco que ella quería observar entre estas dos personas, pues manifestando ellos que era su tío, él dijo que era su tío de esta menor, pero verificando la documentación, pues no tenía ninguna relación de parentesco. Afortunadamente, la administradora llama a la policía boliviana y a nuestra llegada, este sujeto, al anunciarse que estábamos en camino, pues escapa del lugar. Inmediatamente la convoca a la menor por inmediaciones de la plaza del maestro, le realizó una llamada telefónica donde es sorprendido y aprendido este sujeto de cuya intervención verificamos que él estaría cancelando una suma de 150 bolivianos por el servicio sexual que iba a tener con esta menor de 13 años de edad. ¿Cómo logra captar a esta menor de edad? Bueno, en todo caso, él ha utilizado lo que nosotros conocemos como el abordaje personal, ha tomado contacto directo con la menor cuando ella intentaba recoger unos dineros en la zona de Villa Fátima y a partir de aquello le hace la propuesta y en su condición de menor de edad, pues la traslada hasta un ambiente para poder mantener este tipo de servicios, ¿no? Este es un tema que nos preocupa, que las menores de edad también accedan a este tipo de propuestas. ¿Qué está faltando en este caso? Bueno, en todo caso, Bania, la voluntad de la menor no se toma en cuenta. Estamos coordinando ahora el trabajo con el Ministerio Público y con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que dependiendo de la valoración psicológica, ya el Ministerio Público realizaron una valoración de la ampliación por otros delitos más graves, como la violación. Sin embargo, nosotros hemos puesto en conocimiento por el delito de violencia sexual comercial, toda vez que este sujeto ha cancelado por este servicio con esta niña, en todo caso, esta niña de 13 años de edad. Me refería a esto porque a veces nos preguntamos, y los padres, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos a saber evadir este tipo de propuestas, no es cierto? Estar alertas ante el peligro y ante el riesgo. Ahora, Capitán, ¿qué se conoce de un primer intento de abuso a esta menor? ¿Se sabe algo al respecto? Bueno, aparentemente habría existido una actividad similar anteriormente, sin embargo, muy importante para nosotros es la valoración psicológica, que se vaya a realizar por parte de la Defensoría, que, bueno, en todo caso va a indicar todos los pormenores de las circunstancias y las veces que ha estado este sujeto con la menor, y bueno, esto determinará ya el Ministerio Público, si es que la investigación se va a ampliar por otro relito más grave, te decía. Pero en todo caso hay que ver la situación de la menor. Ella es de los Yungas, ha venido a estudiar únicamente en la Ciudad de La Paz, en la familia, sus papás son cosechadores de coca, tiene otros hermanos más pequeños, como te decía, únicamente ha venido aquí a la Ciudad de La Paz a estudiar, y una de esas oportunidades, cuando va a recoger uno de los dineros, pues, este sujeto la aborda y ya le hace esta propuesta, ¿no? En su condición y los 13 años que ella presenta, pues, sí ha aceptado la propuesta, pero esa voluntad, en su condición de menor de edad, pues, es totalmente irrelevante. Ahora, debemos destacar también la llamada de alerta que realiza la recepcionista de este alojamiento, y en su momento decía, muchas veces no hay medidas de seguridad en algunos alojamientos, hoteles, y hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de La Paz y en el resto del país, pero en este caso sí, es importante, el mensaje está llegando, y eso es fundamental. Sin duda, la participación del administrador ha sido fundamental. La primera identificación que ella ha realizado y esa llamada de atención que ha tenido cuando ha visto a la menor, ¿por qué le ha intentado ingresar solo? Una vez que cancela por la pieza, recién la introduce a la menor, ¿no? Y ahí es que la administradora le llama la atención y convoca a la policía boliviana, viendo que no existía relación de parentesco y la edad que tenía esta menor de edad. Entonces, a partir de aquello ha sido nuestra intervención y que procuramos que en los alojamientos se realicen estas identificaciones y que convoque a la policía boliviana. Cuando hemos ingresado a otros alojamientos donde no hay libro de registro, no hay control de ingreso, encontramos en el interior menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, manteniendo relaciones sexuales, es decir, no se cumplen con todos los requisitos que están establecidos. ¿Qué parece, Gerardo, esta entrevista, por favor? Me llama la atención también la soberbia con la que habla este hombre, ¿no es cierto? Él les interesa, aparente que no se da cuenta el tremendo delito que estaba a punto de cometer y que ya cometió, ya inició, ¿no es cierto? Ahora, ¿él podría tener más antecedentes? ¿Se está investigando? Sí, él no presenta antecedentes hasta ahora, sin embargo, ya les decía bien, veremos la ampliación de la investigación, esto se realizará por parte de la autoridad competente, del Ministerio Público, y, bueno, nosotros hemos trabajado dentro de la primera intervención por las características del caso, iniciamos por violencia sexual comercial, pero ya dirán los estudios y las valoraciones psicológicas que en lo que Bocorrico no se sujeta. Y evidentemente hay una indolencia total por su conducta, ¿no? Sin embargo, se han realizado todos los actos, afortunadamente está prendido, ya se va a pasar al conocimiento de la autoridad competente y, bueno, va a seguir la investigación del curso correspondiente. Gracias, Capitán, por su visita. Papás, estemos alertas, por favor, porque hombres como este están en las calles y de esta forma captan a las menores de edad para mantener relaciones sexuales. Hay más en el día.